sí bueno nosotros como cuerpo técnico si tenemos 11 lastimosamente hay problemas con jugadores que han expulsado algunos no van a empezar el campeonato moro por ejemplo los dos de vida que tienen problemas también este por falta de su finiquito entonces creo que en ese en ese sentido pues nosotros tenemos que buscar las mejores opciones para para arrancar el torneo pero si tenemos un 11 definido es el cual este venimos trabajando con ellos y esperando de que de diferentes los diferentes partidos pues ya ellos puedan estar y podamos jugar con el 11 que nosotros tenemos en nuestra mente si jason santo están expulsados no pueden jugar jason salió expulsado allá en donde estaba jugando y no tiene que cumplir su castigo de un juego para para poder jugar entonces va a ser hasta la segunda fecha que él pueda jugar así también luis vega y carlos meléndez descartado para el juego este argüeta y y denis meléndez estamos también a la espera ya que la liga va a definir por el problema que tiene vida este entonces vamos a esperar este en esas opciones que jugadores podemos mover para para poderlo suplir a ellos y como pudieron escuchar ustedes señores se aproxima ya prácticamente la el inicio de la liga nacional señores y bueno y motagua pues como pudieron escuchar al tata al tata el tata lozano que dijo de que hay varios jugadores en motagua que no están disponibles que algunos por suspensión otros por lesiones y los jugadores básicamente son carlos argüeta jason méxico carlos argüeta porque todavía en el pase que que tiene que dar el vida no está y el otro es denis meléndez que son los dos que llegaron del vida en el caso de jason mejía tampoco estaría porque tuvo una expulsión donde estaba jugando y por eso va a estar suspendido también marcelo santos está suspendido por el último partido que jugó de liga que fue expulsado y en el caso de de luis vega y carlos meléndez siguen lesionados lo que indica que son seis jugadores los que no van a estar disponibles cinco o seis jugadores que no van a estar en motagua repitiendo son carlos argüeta jason mejía marcelo santos denis meléndez luis vega y carlos meléndez así que motagua llega mermado el primer partido contra los lobos de la upn si bien es cierto motagua tiene una plantilla de de 30 jugadores pero si siendo sincero esto son jugadores importantes como jason mejía que ustedes han visto la calidad que tiene y ha sido un jugador muy indeterminante marcelo santos también es otro jugador que creo que sí es muy importante porque le nos da mucho a motagua y en el caso de una pena que vega y meléndez no van a estar porque para mí esa va a ser la defensa titular de motagua sino que lo más probable es que va a estar marcelo sant marcelo pereira con otro jugador más que van a tener seguramente va a jugar con kevin álvarez como central posible posiblemente y bueno así va a estar motagua así que motagua va a arrancar la liga señores el domingo contra upn pero complicadísimo porque son seis jugadores los que no van a estar son cuatro suspendidos y dos por lesión así que es una pena de verdad que motagua va a empezar así pero bueno creo que tenemos plantilla y los jugadores que estén tienen que dar el máximo nivel lo bueno que ya tenemos por ejemplo vamos a poder contar con ricky zapata que un lateral izquierdo que ya va a poder jugar escalante en la posición un poco más en medio porque va a estar ricky zapata disponible y bueno yo creo que es muy importante esto que ya jugadores ya van a poder estar ahí entonces vamos a ver cómo sucede vamos a ver cómo cómo juega motagua vamos a ver cómo está en este partido pero sí señores así son son seis bajas que tienen motagua ya confirmadas así que bueno al menos de que suceda un milagro aunque no creo que vegas se recupera y meléndez uno de los dos está difícil pero bueno señores qué opinan ustedes de estas bajas que va a tener motagua para el domingo recordemos que hacemos la previa pero eso será hasta dentro de unos días así que bueno señores pendientes que la camisa de motagua está por salir así que pendientes de ese vídeo porque se nos viene nueva nueva indumentaria nuevo uniforme para el ciclón azul y son sorpresas señoras así que pilas al canal suscríbanse denle like compartan para que estén pendientes que se viene una buena sorpresa para nosotros así que bueno lo dejo por aquí les mando un fuerte abrazo esto es comunidad motagüense adiós